Con datos del 28 de octubre, el aguacate fue el producto con mayor variación en su precio en mercados del país. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, en tiendas de autoservicio el kilogramo de jitomate, cebolla y limón elevaron su precio frente a la semana pasada, al venderse en 28.29, 23.76 y 35.88 pesos respectivamente. En tanto, la bolsa con 2 kilos de azúcar se mantuvo en 48.13 pesos, mientras que el kilo de aguacate subió cerca de 13 pesos respecto a la semana previa, al ofertarse hasta en 59.64 pesos por kilogramo. A su vez, en la central de abasto de la Ciudad de México, el kilogramo de aguacate bajó de 40 a 35 pesos, mientras que el de jitomate se incrementó a 17 pesos, es decir, un peso en relación con la semana anterior. En mercados de Mérida y Yucatán, el kilogramo de aguacate, limón y jitomate subieron en su precio, al venderse en 55, 4.50 y 14 pesos en ese orden, mientras que el de azúcar y el de cebolla descendieron a 18 y 12 pesos respectivamente, y el kilo de huevo permaneció en 26 pesos en relación con la semana pasada.